Y por eso recibimos a la licenciada en Economía, Carolina Azur. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y todos muy atentos. ¿En qué podemos ahorrar, pero seguir viviendo con el confort de cada día? Bueno. Yo me acuerdo, me quedé con tu... ¿Te acordás la vez pasada que viniste con el tema de las cuantas veces giramos plata y si sumamos eso? Wow. ¿Estás girando menos o estás sumando más? No, estoy... No, ahora estás gastando el doble. Después de la recomendación que le dijiste, gasté el doble. Pero tomé conciencia del resto, ¿no? Que estás un avance. El tener conciencia de... Es un avance, pero dicen que es el 1%. Necesitamos generar mecanismos para poder hacerlo de la mejor manera. O sea, estás lejos, Broca. No, no. Te falta un 99 para llegar. También pasas a la vez, Joca. Estás mucho mejor que antes. Claro. Por lo menos yo sé en qué se me va la plata. Exacto. Exacto. Bueno, uno de los problemas que tenemos, uno de los sesgos que tenemos, es que nos cuesta vernos a nosotros mismos en el futuro. Ahí tenemos una foto mía del futuro, en el cual, si ven esta foto mía, ¿qué es lo primero que se les pasa por la cabeza? Yo les digo lo que se me pasa por la cabeza a mí, porque sé que no les va a dar para decirlo. Esta chica necesita Botox urgente, que arranque ahora, se les va a quedar la cara. No, yo diría, te peinaste con una bomba brasileña. Ahí está. Yo te iba a decir que pasaras por amor mío. Estoy igual que peinada que ahora en mayor. Claro. Pero bueno, una de las cosas que... Ya no me quiero ver más. Me voy a empezar. No. ¿Qué pasa? Nosotros como que pensamos que esa señora, divina la señora, pero no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Es una señora que nada, no me asocio a que esa persona soy yo en el futuro. Por ejemplo, ¿alguna de ustedes quiere verse en el futuro? ¿Cómo sería? ¿Yo? No, gracias. Bueno. A ver. ¿Quién quiere? ¿A quién mataste? Dijo Coco. ¿A quién le tocó? Ya veo que me tocó. Primer plano, ya veo que salí sorteado. Dime Dios. Mirá, Diego. Mirá, Diego. Muy bien, Diego. Bien, Jocas. Muy bien, Diego. Está mucho mejor que... Envejecite con tu vida. Para mí, la aplicación de él es otra que la mía. Mirá. Está mucho mejor que yo. Me parezco mucho a mi papá en esa foto. Sí, sí. Es verdad. Y se ve que todo lo que tiraste ahí arriba dio resultado. Claro. Bueno, por eso digo. Bueno, para mí lo que me pasa es cuando me veo a mí de mayor o lo veo a Jocas de mayor, no pienso que me tengo que hacer Botox ahora, si no pienso en qué anda mi economía ahora para saber qué va a pasar en el futuro. Porque esa señora que estaba en la pantalla me va a preguntar a mí, che, Caro, ¿te acordaste de mí? O sea, ¿te acordaste de que íbamos a llegar a esta edad? Y si hoy no trabajaste y ahorraste pensando en mí, en el futuro yo no voy a poder generar. Porque esa señora no va a poder generar. Y lo que sucede es que muchas veces gastamos nuestro dinero diciendo, me lo gasto ahora. La vida es hoy. Y si me muero mañana, y si no me llego a morir mañana, ¿no? ¿Qué hago? Si llego a vivir, no voy a tener plata para poder consumir y para poder vivir cuando sea mayor. Qué difícil el equilibrio. Sí, sí. Entonces, ese tema es tremendo. Y... ¿Por qué? Porque la tasa de... ¿Querías gráficas? ¿Querías palabras? Sí, gráficas. En Uruguay, las mujeres, en promedio, vamos a llegar a los 80 años. Y los hombres, 74. Entonces, lo más probable es que vivamos. Entonces, todas las frases de, la vida es hoy, y si me muero mañana, etcétera, seguramente, por un tema de probabilidad, no vaya a pasar. Entonces, lo más probable... Seguramente, se extienda por todos los cambios que hay en la reforma de seguridad social, que tiene que ver con esto también. Ojalá, porque si no, si te jubilás a los 60, tenés varios años que no tenés ingresos y que tenés que vivir de toda la organización que tuviste antes. Ahora, Carolina, nos criamos siempre de chicos, tratando de nuestros padres, nos decían que ahorráramos o que juntáramos plata para ahorrar para el futuro. Muchas veces, nuestros padres se privaban de muchas cosas para, bueno, para dejar que lo que tuviesen fuese para todos nosotros, que no nos privásemos en el futuro de eso. ¿Qué pasa ahora? Claro, vos decís, bueno, nos gastamos todo y no queda nada para el futuro, pero también tenés que vivir el ahora, porque también mucha gente, de repente, ahorró en una época donde acá hubo un problema en los bancos y todos esos ahorros de todo ese tiempo no lo pudo disfrutar y decís, bueno, entonces no ahorro más, lo vivo ahora, lo gasto ahora. No sé qué va a pasar el día de mañana. Exacto. Hay un montón de... Es verdad, y hay mucha historia popular y hay mucha historia que hace que gastemos mucho ahora por eso, por las cosas que escuchamos en nuestra casa, porque nadie nos enseñó y tenemos cosas en nuestra cabeza que hace que, nada, que nos digamos, si no gastamos ahora, quizás más de grande, digo, no voy a poder. ¿Por qué no viajo ahora? Quizás me lo ahorro todo y cuando tenga 90 años no voy a poder. La vida es el punto de equilibrio, ¿no? ¿Qué pequeña cosa puedo hacer para, sin dejar de disfrutar, tener algo? Tal cual. Y consumir de manera consciente. ¿Qué significa? No necesito todo lo que hay, necesito endeudarme ahora para el futuro, necesito ahorrar ahora para el futuro. Pero, ¿cuál es el sesgo de la personalidad? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Por qué nos equivocamos? Y acá es un test que hago en mis talleres, que está buenísimo, que le pregunto a la gente. ¿Qué prefieren? Tomarse esta bebida, una bebida muy rica que todo el mundo quiere tomar, ahora o en una semana tomárselo una coca, una bebida un poquito más grande. Y todo el mundo me dice, no, la verdad que prefiero ahora. ¿Te entiendo? Sí, tengo ahora, yo qué sé. ¿En una semana? Claro. Te entiendo. Pero les hago la misma pregunta y les digo otra cosa. Olvídense de esta pregunta y ahora les pregunto. ¿Qué quieren? ¿Tomarse una bebida riquísima en un mes o tomarse una bebida riquísima en un mes y una semana más grande? ¿Sabés lo que contesta todo el mundo ahí? Estás haciendo pensar demasiado. Bueno, todo el mundo ahí contesta un mes y una semana. Porque si ella espera un mes, espera un mes y una semana. Claro. ¿Y esto por qué? ¿Cuál es el sesgo psicológico que nos está complicando? Que nosotros pensamos que dentro de un mes vamos a ser pacientes. Y no nos va a molestar a la caro de dentro de un mes esperar una semanita más. Si ella espera un mes, espera una semanita más. Pero en realidad, la caro dentro de un mes es la misma caro que ahora. Y si ahora no quise esperar, no voy a querer esperar dentro de un mes. Entonces, ¿por qué está bueno poner la foto mía y la foto tuya? Para darnos cuenta que esa persona sos vos. Y que si vos ahora tenés deseos de consumir, ganás plata, generás plata, y tenés deseos de consumir de todo, el Jocas dentro de 20 años también va a tener ganas de consumir de todo. De tener la misma calidad de vida. Ese Jocas no va a querer en ese momento ahorrar más, no va a querer hacer más deporte, no va a querer comer comida más saludable. Pero nosotros tenemos un problema psicológico que es que pensamos que en el futuro vamos a ser mucho mejores. Por eso arranco el lunes. Y con el plan jubilatorio que tenemos, olvídate. Yo estoy deseando jubilarme para vivir de mi jubilación y más, y ayudar a otros. Sí. Pero el lunes arrancás. El lunes arrancás. Hoy no. Arrancás el lunes a cuidar tu dinero. Bueno, y entonces, ¿cuál es tu propuesta? De que, o sea, vivamos y el presente, pero también pensemos en el futuro. No, usemos este sesgo a nuestro favor. Nosotros sabemos que creemos que en el futuro vamos a ser mejores que ahora. Entonces, si ahora no podemos ahorrar, ya escribamos en un papel que lo próximo que ganemos de más, no sé, hubo un aumento mínimo, 200 pesos, no importa. Me regalaron algo para mi cumpleaños, vendí ropa, no sé, hice algo diferente a lo que vengo haciendo ahora. Tengo un ingreso extra en Aguinaldo diciembre. Por ejemplo, Vigilio Economics estudia, que si yo les pregunto a ustedes, no sé si cobran Aguinaldo, pero si lo cobraran, ¿van ahorrar el Aguinaldo en diciembre? La mayoría de gente hoy contesta sí. Pero si lo pregunto, el 15 de diciembre, ya lo tiene gastado. Claro, pasa que el deseo es una cosa, después la realidad es otra. Entonces, lo anotás ahora, se llama Save More Tomorrow, es un plan que hicieron en Inglaterra, que era obligar a la gente, como vos pensás que va a ser mejor para mañana, comprometete ahora a que mañana vas a ser mejor. Y eso es un pequeño truquito que te sirve. Lo que pasa es que estamos partiendo también de la base de que a la gente le sobra algo para ahorrar y la gran mayoría de las personas o sea, llega con lo mínimo a fin de mes. Entonces, a partir de eso, como que es difícil también esto que planteás. porque ya te dices que si hay siempre, ese es lo que... Yo lo entendí. No, que si cambias hábito, siempre hay alguna cosa. es verdad lo que decís, pero a mí me pasa todo el tiempo porque estoy en esto, que la mayoría de gente me dice no llevo a fin de mes, no puedo y mucha de esa gente tiene muchas cosas. No tiene plata para llegar a fin de mes, pero sí tiene, no sé, ves la tele, ves la ropa, ves el súper, ves muchas cosas. Todo eso es plata. Entonces, a veces, me pasa a mí de encontrarme con mucha gente que no le sobra, pero también tiene un hábito de consumo. No los culpo porque nos llenan de propaganda que dicen que podemos todo, que saquemos tarjetas, préstamos, y terminamos pagando mucha plata de esas cosas y no es que nadie tiene. Mucha gente tiene y no sabe administrarlo. Otra gente, obviamente, que no tiene y está perfecto. Igual el tema de la administración también es algo que no nos enseñan nunca, como algo que estaría bueno como no sé, salir del liceo, como con más herramientas. Sí, claro. Es que es como que yo me pueda correr. Digo, quiero correr 10 kilómetros. Entonces salgo así vestida con zapatos y me puedo correr. No, claro. El primer día que corro voy a decir, no soy mala para esto, no sé correr. Pero no, si alguien me da una aplicación que me dice paso a paso, minuto a minuto, ponete un champión, no somos malos, sino que no nos enseñaron. Carolina, cualquier consulta que alguien quiera saber o que vos les puedas. Vamos a una comunidad hermosa en Hola Soy Caro Uy, que nada, hablamos de estos temas, todo el mundo me pregunta y es un tema que cada vez hay más interés y nada, pueden entrar ahí y charlar de esto y hacemos talleres, hacemos de todo para dejar de, nada, de tener estos sesgos y poder mejorar con este tema. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Carolina. Gracias. Nos vamos a... Gracias.